5 agárrense fuertes señores no van a creer que acaba de pasar con el caso de fiordenis tabárez y la bofetada que le dio a la gente de la policía nacional a continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia hola qué tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 el caso ampliamente criticado en todas las redes sociales con relación a la directora de la junta distrital del guayabal y la bofetada dada al agente de la policía nacional acaba de concluir en un desarrollo conveniente para ambos la situación bastante criticada donde se vio involucrada a la directora de la junta distrital del guayabal ubicada en el municipio de puñal ha llegado a un acuerdo amigable con un agente de la policía nacional tuvo un atalcado en hecho el cual fue grabado en un vídeo en el destacamento del puñal en santiago este incidente donde se puede observar como la directora agrede físicamente al sargento de la institución del orden se viralizó rápidamente en las redes sociales generando un amplio debate público después de su comparecencia ante el sistema de atención de los juzgados de paz presidido por la fiscal gildalia jiménez en santiago y orden y tabares reconoció que se había dejado llevar por la rabia del momento por lo que desgraciadamente la llevó a cometer la falta de respeto contra el uniformado durante la reunión la directora distrital de guayabal y el agente de la policía nacional wilme laurencio de la cruz expresaron su arrepentimiento por el incidente que condujo a la agresión de la funcionaria hacia el agente solamente darle las gracias a la prensa por haberse mantenido al tanto darle las gracias a mi comunidad por haber recibido tanto apoyo y darle las gracias también al oficial por haber entendido nosotros de ambas partes que quizás sucedieron actitudes que no debieron suceder ese día ya que mi vida es como peligro esa mañana también estaba allá de salida como dijo su abogado entonces ambos entendimos que era algo del momento por lo tanto aquí quiero también recalcar a lo que dije de dentro que está apareciendo y es que las posiciones de poder nunca son para apostar sino que son para ser sobre todo en nuestra posición en el distrito de guayabal lo único que hemos hecho es trabajar y servir gracias a la policía nacional y gracias a todas las ciudades se pidieron petróleo licenciado o alguien se dio que fue el equipo creo que básicamente era algo conmigo creo que sí era algo más de malentendido y claro de ambas partes yo perdimos disculpas por la situación que ocurrió y que esto sirva como ha dicho el licenciado para salir todos fortalecidos y unificarnos con los problemas que afectan a nuestro país ese es el verdadero compromiso y en ese momento usted se vio muy 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 bonita alteradamente que piensen si esa mañana no sé si usted tiene conocimiento que atentaron contra mi vida muy temprano de la mañana y así yo me dirigí al cuartel ya estaba sola en ese momento es un problema que ya pasó no queremos extenderlo más de ahí pero eh sí ya encontramos una solución entre todas las partes así que muchas gracias a la opción agradecemos el trato de la policía y el trato de la prensa por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso que opinan ustedes con relación a la decisión que se acaba de tomar con relación a este lamentable incidente cualquiera que sea su opinión recuerden que pueden dejarla debajo de este video en la caja de los comentarios recuerden como siempre suscribirse al canal y compartir la información por todos los medios adiós 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 adiós